Bien, a ver queridos estudiantes, vamos a seguir trabajando estos ejercicios, el número 9. A ver, antes, este 4 y este 8 lo puedo expresar como 2 al cuadrado. Ah, ya, y 8 como 2 al cubo. ¿Estamos bien? Ya. Ahora, otro detalle, cuando todos tienen el mismo radical, se junta en uno solo. ¿Ok? Entonces al desarrollar tendríamos lo siguiente. R va a ser igual, así juntamos en uno solo, y aquí va a quedar 2m más 4 por, aquí tenemos que 2 al cuadrado que es 4, y este 2 multiplica por m, tendríamos 2m, y también multiplica por el 1 más 2, tendríamos así. De la misma manera colocamos 2, y a 3 multiplica por m, sería 3m menos 6. Ahí quedaría todo, ¿ok? Mira que fácil hemos avanzado. Ahora, aquí, recuerda, recuerda, a ver, a ver, seguimos así, se coloca la misma base y los exponentes se suman, o sea, aquí va a ser m más 4 más 2m más 2 más 3m menos 6. ¿Correcto? Seguimos trabajando, entonces aquí tendríamos lo siguiente, a ver. Mira, sumamos las m, sería 3, 4, 5, 6m. Ahora, vamos con los números, tendríamos aquí más 6 menos 6. Entonces, si te das cuenta, aquí más 6 con menos 6 se van a ir, van a desaparecer. Vamos a hacer un pequeño espacio aquí para seguir resolviendo. Entonces, te va a quedar así, r va a ser igual a la raíz de m, aquí te va a quedar 2, 6 a la m. Ok, entonces, si ya lo miraste, ya lo observaste, claro, m con esta m se van a ir y simplemente te va a quedar r, que va a ser igual a, lógicamente la raíz ya no está, pues no, la raíz ya no está, casi me equivoco. Simplemente te va a quedar 2 elevado al exponente 6 y eso es igual a 64. Y esta vendría a ser la respuesta. ¡Facilísimo, verdad!